Salazar 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 No loco muere a vivir, loco va a vivir en tu Nayaí No loco muere a vivir, loco va a vivir, loco va a vivir No loco muere a vivir, loco va a vivir No loco muere a vivir, loco va a vivir, loco va a vivir No loco muere a vivir, loco va a vivir, loco va a vivir No loco muere a vivir, loco va a vivir, loco va a vivir No loco muere a vivir, loco va a vivir, loco va a vivir No loco muere a vivir, loco va a vivir, loco va a vivir, loco va a vivir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!